Bueno mis queridos amigos, bienvenidos a este primer vídeo de la unificación de mis dos canales, el canal Kambalh3 y el canal Hablamos. Por cierto, dos canales súper consagradísimos ya, por llevar ya bastantes años y por tener muchos suscriptores y muchísimas visitas. Bueno, pues en este primer vídeo, como digo, de unificación, quiere decirse que este vídeo ya lo vais a poder ver en el canal Kambalh3, pero sería digamos que un vídeo del canal Hablamos. Pero ya todos los vídeos a partir de ahora que hacíamos para el canal Hablamos, los vais a poder ver en el canal Kambalh3, que era un canal específico de comida y de recetas tradicionales españolas. Bueno, dicho esto y habiéndoos dado la bienvenida y por supuesto las gracias por estar ahí viéndome hoy en este primer vídeo, os voy a enseñar a reparar una manguera de una ducha que se ha roto. Yo creo que a todos nos habrá pasado alguna vez que se nos ha roto la manguera de la ducha y como no tenemos ni puñetera idea de cómo arreglarla, pues ¿qué hacemos? Lo desenroscamos, nos vamos a la fontanería, nos vamos al chino, nos vamos al almacén y compramos una, la cambiamos y solucionado. ¿Pero qué ha pasado? Pues que hemos tenido que comprar una manguera nueva, que a pesar de no ser demasiado cara, pero no tenemos el porqué. Bueno, depende de por dónde se nos rompa. Eso ahora os lo voy a explicar aquí, en este vídeo. ¿Cómo reparar una manguera de una ducha? Por cierto, vaya sitio donde os estoy presentando este vídeo, ¿verdad? En un trono. ¡Comenzamos! Bueno, abrimos nuestra mampana del baño y ¿qué nos aparece? Pues la ducha, la manguera con la ducha. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Como os habrá pasado a cantidad de personas que estaréis viendo este vídeo, porque recurrís a un vídeo para solucionar el problema, pues que se os ha roto la manguera. Como os he dicho en la presentación, esto se puede arreglar dependiendo de la zona donde se haya roto la manguera interior de goma. Bueno, se podría reparar en cualquier lado, pero yo no me complicaría la vida, como es mi caso, si se nos ha roto por el principio, que es lo normal, porque de tanto mover la alcachofa de la ducha, pues al final la manguera, que es de goma, se acaba rajando. Mirad, quiero que veáis cómo se me sale el agua por aquí, por el recubrimiento de la manguera. Bueno, ¿veis? Por dónde se nos sale el agua, aparte, bueno, claro, se nos sale también, sale por la punta de la alcachofa, pero se nos está saliendo por aquí. ¿Por qué? Porque se ha rajado la manguera. Voy a cerrar el agua para que me escuchéis mejor. Ya veréis cómo se ha rajado la manguera interior, que suele ser de color negra. Bueno, pues vamos a repararlo, para que no tengáis que comprar una nueva, ¿vale? Vamos a darle una segunda oportunidad y lo vamos a reparar así, de la siguiente manera. Bueno, mis queridos amigos del canal Cambalache3, ¿hablamos? Bueno, así se va a llamar a partir de ahora este canal. Vamos a proceder a quitar la manguera de la ducha, del grifo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que utilizar, pues son dos alicates o una tenaza y un alicate. ¿Por qué una tenaza? Porque la tenaza es finita. Entonces, tenemos que enganchar la tuerca del grifo, para que no se nos dé la vuelta, porque esto se gira. No sé si lo podréis apreciar, pero gira todo. Entonces, tenemos que enganchar la tuerca y con unos alicates, pues desenroscar la manguera. Así, la desenroscamos un poquito. Y ahora ya, con la mano, voy a dejar esto en el suelo de la ducha. Con la mano ya procedemos a desenroscar la manguera. Mirad. Mirad, ¿veis? Claro, ahora se nos cae el agua. Vamos a vaciar la manguera. Y bueno, el caso es que ya la tenemos desenroscada de la tuerca que está aquí. ¿Veis cómo esto se gira? Bueno, pues ahora lo que vamos a proceder es a reparar la manguera por la zona donde se nos ha roto interiormente. Les voy a enseñar a desmontarla. ¡Qué sol tan espectacular nos entra por la ventana en este estupendo día de primavera! Bueno, vamos al turrón, que es a lo que tenemos que ir, que es a reparar la manguera de la ducha. Bueno, me he venido al salón para trabajar bien, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser desmontar el cubre mangueras este que tiene, metálico, y vamos a cortar por la zona donde supuestamente está rota la manguera. Ahora lo vamos a ver. Seguramente que tiene una grieta, un corte ahí de haberlo estado doblando. Así que vamos a desenrojarlo. Bueno, por cierto, no es de aquí, sino es de la parte de la alcachofa, ¿vale? Así que vamos a desmontarlo. Y bueno, mirad, las herramientas que yo voy a utilizar, que no van a ser todas, pero bueno, yo me he preparado aquí, pues, tenazas, alicates, alicates más pequeños, un destornillador, por supuesto, tijeras para ahora cortar, y bueno, pues un alicate de estos con punta doblada, que a lo mejor no lo necesito, pero bueno. Así que vamos a desmontar esto, a ver cómo va. Bueno, pues vamos a ver, así. Lo aflojamos un poquito y ahora ya con la mano lo desenroscamos para quitar la alcachofa. ¿Veis? Lo estamos desenroscando. Ahí lo veis bien. ¿Vale? Está la alcachofa. La dejamos aquí a un ladito. Y bueno, pues vamos a ver. Mira, tenemos que echar esta parte, que es la que enrosca, en la alcachofa. La echamos para atrás. Quitamos esta arandelita, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que es la que hace para que no se salga el agua por donde enrosca la alcachofa. Así que la quitamos, la dejamos también aquí apartada. Y ahora lo que se trata es que tenemos que desmontar esto, ¿vale? Esta pieza que va aquí metida a presión. Entonces, bueno, pues voy a utilizar... Vamos a ver. Por eso me he traído varias herramientas, a ver con cuál lo hago mejor. Porque esto, esto os digo que está fuerte. No quiero estropearlo. A ver si puedo meter el destornillador. Mirad, ya se ha levantado de aquí un poquito. Ahí, ya puedo. Tampacito lo voy por los lados, levantando. Así. Ya lo tengo casi. Ahí está. Ya está, ya está, ya está. Mirad, ¿veis? Tiro del cubre manguera para atrás y aparece lo que es la manguera negra que os comenté al principio. Y aquí está. Aquí. No sé si podéis apreciar la raja que tiene. ¿Lo veis? Claro, pues por aquí es por donde se nos sale el agua. No es demasiada la raja, porque hay veces que se rompen enteras y bueno, ahí sí que no hay solución. Entonces vamos a repararlo a partir de aquí. Como hay muy poquito recorrido hasta el principio, pues no pasa nada. Lo que os he dicho antes, imaginaros que la rotura en vez de estar aquí en la punta, de donde enrosca con la cachofa, imaginaros que está, que es raro, pero bueno, se puede darlo, que está por mitad de la manguera. Bueno, pues también habría solución, ¿cómo? Pues cortando, saneando ese trozo y empalmando con un tubito. Eso sería pues un poco improvisar, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora, pero hacerlo por la mitad. El caso es que, bueno, pues vamos a cortar a partir de aquí. Un poquito más, así. Cuidado que no se nos vaya a ir la manguera para atrás y la liamos, ¿eh? Porque entonces sí que ya no podríamos sacarla, sería complicado. Así que la dejamos aquí, así. Y bueno, vamos a quitar este trozo. Vamos a ver. Porque claro, veréis ahora para meter el otro. Lo mismo tengo que utilizar aceite o calentarlo, no lo sé. Vamos a coger este alicate, este otro que es más grande. Así. Y vamos a ir, vamos a tirar de la manguera para sacarla. Ahora, ya está, ya está, ¿lo veis? Mirad, ya la hemos sacado de esta pieza, que es una pieza como... Una pieza pues como para meter manguera, ¿no veis las estrías que tiene? Ahí. Bueno, pues entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a meter esta parte... Ah, bueno, mira, se mete fácil. Se mete fácil. Esperemos que no haya ningún problema. Ya la hemos metido. Pensaba yo que iba a costar más, ¿vale? Bueno, pues entonces, ahora sí, tiramos para atrás y tenemos que meter esto nuevamente en el cubre manguera. Vamos a apretar, a ver. A ver, vamos a ver. Esta es la parte un poquito más complicada. A ver, voy... Así que la veáis apretando, ahí. Ahí poquito a poco. Así, vamos a ir metiéndola poquito a poco. Y tiene que estar, eso sí, bien metida, ¿eh? Bueno, he cambiado el plano de posición, como os habéis podido dar cuenta, porque me estaba cansando de estar de pie. Así que me he sentado para trabajar más cómodo. Ya lo tengo casi bien metido. Es importante que esté lo más metido posible, porque... Digamos que este, el cubre manguera, lo que hace es aprisionar la manguera negra para que no se nos salga el agua. Entonces, bueno, pues yo creo que más o menos... Ya lo tenemos. Mirad, veréis, os lo voy a enseñar. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, sí, prácticamente. Ya está, mirad, ¿veis? A ver, no se me caiga nada. ¿Lo veis? Bueno, pues ahora vamos a proceder a instalar la cachofa. ¿Qué tenemos que hacer? Poner la junta, que antes no me salía la palabra, esta gran delita, que es una junta, una junta de goma. Entonces, subimos la rosca, metemos la junta de goma, que está bastante bien, si no la cambiaría. Vamos a ponerla con la postura esta así para abajo. Y cogemos la cachofa y lo único que tenemos que hacer es, pues, enroscarla. Enroscarla con cuidado, ¿qué? Las roscas tienen que entrar suaves, que no cuesten, ¿vale? Apretamos. Voy a apretar un poquito con el alicate, así. Y se supone que ya hemos reparado la rotura de la manguera, como podréis observar. Así que, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? Pues, instalar nuevamente la manguera de la ducha en el grifo de la ducha. Así de esta manera. Bueno, pues, me he vuelto a traer este alicate grandote y las tenazas, para ahora enroscarlo nuevamente aquí en el grifo de la ducha. Voy a ponerlo aquí, un regalo bonito. Y vamos a coger, pues, la parte así que enrosca y vamos a enroscarla. Y como os dije anteriormente, hay que enroscarla con suavidad, ¿vale? Que tiene que entrar con suavidad, lo más suave posible, porque si no entra con suavidad es que no se está enroscando bien, entonces lo que podríamos hacer es estropear la rosca y entonces es que fastidiaríamos la manguera. Voy a dejar esto aquí, así. Y vamos a... Así, ahí está. Ahí está suave. Vale, voy a acercar la cámara para que veáis la presión que ejerzo al enroscar. Acerrar, digamos, las dos roscas, la del grifo con la de la manguera de la ducha. Bueno, pues vamos a... Con las tenazas enganchar la rosca, la rosca del grifo. Y con los alicates, pues vamos a ir apretando la rosca de la manguera de la ducha. A ver, con cuidadito. Así. Más o menos hasta que veáis que ya queda fuertecito. Ahora probaremos, a ver que no se nos salga el agua con ningún lado. Ahí, yo creo que... Yo creo que ahí es suficiente. Vamos, voy a salir a mojarme y vamos a ver que no se nos salga. Bueno, como podéis observar... A ver, voy a quitar. A mí lo que me importa es que no se salga de aquí, ¿vale? Se sale porque, bueno, estaba... O sea, me está cayendo agua porque había aquí unas gotitas de agua. Pero, como podéis apreciar... A lo mejor hay que apretarlo un poquito más porque parece que sí, que está goteando. Sí, parece que está goteando. Voy a apretarlo un poquito más. Vamos a ver cómo me las apaño. Así. Ahí, vamos a ver ahora. Perfecto, ya no se nos sale nada de agua, como podéis observar. Mirad, os lo acerco para que lo veáis bien. ¿Eh? No sale nada de agua por aquí. Pon la rosca, ¿vale? Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es, a ver, la reparación que hemos hecho. Mirad. La reparación que habíamos hecho era porque se nos salía el agua por aquí. Porque estaba rota la manguera interior. Ya no se nos sale. Ha quedado perfecta. Perfecta, perfecta. Genial. ¡Qué maravilla, mis queridos amigos de Canal Camparache 3! ¡Hablamos! ¡Qué maravilla que en un pispás hemos reparado la manguera de la ducha sin tener que comprar una manguera nueva. Os habéis dado cuenta que es súper sencillo, ¿no? Es coger, desenroscarla, cortar por la parte que está rota y listo. Así de sencillo. Es que no tiene... Lo puede hacer un niño, ¿vale? Y dije, a ver, esto no tiene ningún misterio. Bueno, y como estoy muy contento porque la reparación me ha salido estupendamente, voy a celebrarlo como, pues, utilizando la ducha. Sí, 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 me voy a duchar aquí, delante de todos vosotros. Me quito las gafas y vamos a proceder. Bueno, pues voy a poner la ducha aquí arriba. Y bueno... ¡Oh, que me abrazo! ¡Que funciona, amigos! ¡Que funciona! Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalache3, hablamos. Hemos llegado al final de este vídeo, al final de la reparación de la manguera de la ducha, como habéis podido observar, que es súper, súper, súper fácil. Bueno, pero aquí tengo las herramientas que hemos utilizado, no todas, pero os aconsejo que cuando lo vayáis a hacer os pongáis varias herramientas, porque si no vais a tener que estar yendo al cajón de las herramientas, porque esta no me vale, tal y cual. Bueno, os habréis podido dar cuenta que es súper sencillo reparar una manguera de una ducha, ¿vale? Os quiero dar las gracias y como he comenzado este vídeo, quiero recordaros a todos los suscriptores del canal Kambalache3 que estáis acostumbrados a recibir mis recetas, ¿no? Cada vez que subo un vídeo, pues, recibís una receta y a partir de ahora vais a decir, pero bueno, ¿qué hace este Kambalache? ¿Qué nos está subiendo? ¿Nos está subiendo una reparación de una manguera? Esto no es lo que habitualmente hacía. Bueno, hemos unificado los dos canales que tengo, ¿no? Que es el canal Kambalache3, canal dedicado a la cocina tradicional española, ¿vale? Y hemos unificado el canal Hablamos, que era un canal donde hablábamos, donde ponía vídeos espectaculares de todo. Era un canal abierto, siempre con respeto, por supuesto, pero abierto a la diversidad de cualquier cosa. Entonces, los hemos juntado, los hemos fusionado y a partir de ahora, pues, en este canal, en Kambalache3, vais a encontrar vídeos de todos los tipos. Pero quiero deciros que no voy a dejar de hacer recetas, por supuesto. Ese es mi mayor reto, con lo que empecé hace ya casi 7 años esta andadura y por la que sigo y por la que estoy dedicado en cuerpo y alma. El resto, bueno, pues, seguiremos haciendo vídeos de Hablamos, de todos los tipos, reviews de todos los tipos, porque sé que os gustan. Y bueno, pues, os mando un beso muy fuerte, gracias, de verdad, perdonadme si me he enrollado un poquito, pero he seguido un poquito la misma tónica que cuando os enseño una receta, que es enseñaros el procedimiento desde cero para que aprendáis a hacerlo, porque es sencillo, pero quien no tiene ni puñetera idea, pues, oye, necesita a alguien que le explique cómo se repara. Y como veis, ha sido muy sencillo. Un beso, gracias, gracias, gracias. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en vuestro canal Kambalache3. ¿Hablamos? ¡Gracias!